¡Suscríbete! Hola, hola, hola Bueno, no te preocupes mucho que este video de aquí se subirá aproximadamente en un mes, así que tú tranqui, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Está mal, van a matar! De verdad que, de verdad, chicos, que no le he dicho nada, nada, nada de que iba a grabar, simplemente me lo he traído a la fuerza ¡Mare! ¿Qué te hizo? ¿Qué ha hecho él? Tranquilo en mi suelo A ver, tú quédate campeando en tu isla luego ¡No jodas! ¡Tamare del quesito de miércoles! Yo ya te restando, tú tranquilo, quédate nomás en tu islita campeando, tú tranqui Mira, voy en busca de ti, ¿ok? Bueno, ese no eres tú de primero ya Ese tampoco eres tú ¡Adiós! ¡Ah! ¡Cancetelo! ¡No! ¡Me mato, joder! ¡No! ¡Ah! Pero, Darkecito Eso no se hace a los amigos, Darkecito Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está, ahí está, ahí está, ahí está Yo sé que te le... y al que le... y al que le... te viendes, te voy a lío Eso... no se hace a los amigos, Darkecito En serio... Pues na... Pues na... Yo que te iba a salvar, pues ya no te salgo Fíjate tú, que guay Tú, pa' fuera Gracias ¡Una flecha un destino! ¿Cómo estamos, compañero? ¿Todo bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos Espérate que... ¡Ay, puta! Todavía me asusté con eso, en serio ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola Mira, eres tan retrasado que ni siquiera viste por donde te iba ¿Verdad? Adiós Bueno, a ver Siguiente, ¿cuántos me quedan? Son los dos No sé dónde están Está uno en el centro, ya ¿Tiene partículas? ¿Qué será? ¡Joder! Tranquilo, primo ¡Ahí va que no tengo agua! ¡Que soy bien pendejo! ¡Qué pensaba que tengo agua! ¡Ay, mamá! ¿Has visto cómo me he salvado? ¡Que no tengo agua! Soy bien pendejo, salte y me partí las patas Salte y me partí las patas Y soy impen... ¿De dónde es el otro, tío? ¿Qué te voy a seguir? No, 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 no Yo, aquí Ya, 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 golpélo Se habrá quedado sin comida Porque también debes estar comiendo Sí, 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 claro, claro Claro, claro, comiendo Con permiso Hasta luego Que le vaya bien Ya está comiendo Ya está comiendo No tiene manzana, no tiene manzana Me metió un gran combo Pero casi que se le regreso Todo el combo que me lo metió Bueno, chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y a ver qué tal nos sale Esta partida aquí Por lo menos espero Que no te mueras Al inicio Quédate en trisla campeando Que yo ya te voy a socorrar Sí, tú tranquilo Oye, vale Tú tranquilo Yo nervioso Decían ¡Ay! Bueno, pues el nervioso soy yo Que casi me muero, ¿eh? Ahorita espero no me censuren Con la palabra que he dicho Es que YouTube es muy, muy, muy rosquete Que capaz que luego me censura el video Solo por la palabra que se me ha salido ¡Ay, mamá! Es que estoy desde atrás Estoy desde atrás Estoy desde atrás ¿Por qué me quieres matar por la espalda? ¿Por qué me querías tirar, ah? Ay, lo oí Me pegué el susto de mi vida Bueno, ya ¿Dónde estás? Estoy por acá ¿Sigues en tu isla? ¿No te has movido? ¿Has seguido mis sabios consejos? Sí Sí Claro Los has seguido perfectamente ¡Pum! Ya me mataron ¡Joder! ¡Ya fui bien! ¡Ay, Dios mío! ¡No resisto! ¡Ay! Pero, ¿quieres seguir mis consejitos o no? Oye, tú llegas Justo llegas Cuando ya me matan ¡Hala! ¿Cómo estás? ¡Bien o qué? ¡Bien o qué? ¡Hala! 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 Mira, mira, mira Por más espada que tengas Adiós Uy, espérate No se cayó ¡Ajá! No se cayó la espada Me la llevó A ver Uy, tenía una bolita de empuje Era muy socorro Ah, que la bolita de empuje Capaz que eras tú Bueno, pues mira Mira qué guapa es la vida ¡Hola, crack! ¡Hola, crack! A ver Llevas el aje en el objeto Eh, siguiente ¿Quién más? Pues mira Me falta bastante gente Y no O sea Por lo menos la tercera Y última partida ¿Quieres quedarte tranquilito Para poder Finiquitar los dos aquí? ¿En serio? ¿Te vas a quedar así Tranquilito? ¿O vas de nuevo a morirte Otra vez al inicio? A ver, amigo Ya, muérete ¿En serio? ¿Me estás costando, no? Nada Pues hasta luego Casi me muero yo, eh Porque me ha dado Como un mini lagacito Antes de eso Pero míralo al pesado este Milagro que lo has matado ¿Cuántos quedamos? Cuatro ¡Hala! Pues uno Espérate, espérate, espérate Se me está layando No me lo creo Que se me está layando, eh Que se me está layando de verdad Por más que se me laye Todo hasta luego Se me está layando, primo Cincuenta y Cuarenta Oye, ¿qué es? Un minuto Diez Cincuenta Sesenta Vale, ya Sesenta Cuarenta Bueno Pues yo no sé Media hora ¿Para qué te espero Media hora? ¿Para que te caigas? Me falta uno ¿Dónde está el que falta? Y más encima Llevo el lag este Que se me está layando La PC A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Mira, lo he visto Lo he visto No, no, no Vamos en la tercera y última partidita Con Jinju Pero esta vez lo tengo al lado Así que espero no se me mueva Al instante ¿Quieres este? ¿Me vas a morir o no? No sé jugar No, no sé No sé jugar Chicos, ¿qué quieres que haga? Pues mira Oye, aquí hay una cabeza de Wither ¿Puedes hacer? Aquí hay una cabeza de Wither ¿Hay arena de alma? Sí, hay arena de Wither Y hay arena de alma En todas las sillas Ya Después No te mueras Tú eres más de Repston Tú eres el chico Repston No estoy nada Pero en verdad Yo le llamo al chico Repston ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ya Pues primero hasta luego Pues ya puedes venir Tranquilito, ¿eh? Porque ya el vato que estaba acá No te puede matar Lo he visto como se ha caído Pum A ver, yo quiero Tira, tira pa'l medio Tira pa'l medio No quiero que te me caiga A ver No, carré bien cofre Voy a irme a una isla A un ladito A intentar matarcito A la gentecita Que está por aquí Por favor, tú de primero Hombre, pero ¿Cómo es posible Que te me salves tanto así? Y voló A ver, a ver Tú Pa' abajo Tira Hasta luego Que te vaya bien, crack A ver Regreso Regreso a donde estás tú Regreso a donde estás tú Por si te va a ir alguien No, no te viene nadie Estoy abajo tuyo Estoy protegiéndote el El huevote A ver Me voy a ponerle al lado Me iba por la isla Le ha dado Porque el vato Me va a intentar tirar A lo que puso el puerto Wey, por favor Quietico Pero quietico Primo Quietico Es que no te puede estar quietito Ningún día en la vida No, dime Por favor Dime que sí Dime que tú Te vas a estar quieto Yo estoy aquí abajo Como tu guardaespaldas ¿Dónde estás las pecheras? ¿Tienes pecheras? No ¿Pero es que no tienes caída de pluma? O sea, ¿Quieres dejar apretirte las patas? Perfecto Esto ya no es survival El que tienes ahí caída de pluma Todo saco paco Mira Hola, güey ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? 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 Hasta luego A ver Siguiente paciente Muerto también ¿Dónde estás? ¿Estás bien ahí? Sí, estoy arriba Nadie te va Por favor Dime que no No, ni No, ni No, no No, no A ver Espérate Voy a ser mismo su poder Espérate Quedamos cinco Espérate Espérate A ver Primo No me seas así No me seas así No me seas así De malo Porque yo Te vengo Por la espalda Hombre En serio ¿No te has enterado Que yo ya te he llegado Por la espalda? Espérate Pero estás Perfecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siguiente paciente Estoy en una islita De al lado Que ya me he cargado Todo el mundo Dime que eres tú Dime por favor No, no, no No, no Espérate 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 Camina Camina Corre 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 Métete Métete en media isla Porque Ay, Dios mío Se me va a dar un espanto Esto es peor Que cuidar a un niño pequeño No por seguro Bueno Nos quedamos tres Y aquí tengo uno Y te voy a ir por allá No, mejor te vengo por acá Porque yo soy así de guapo Otra vez se me la guía Cada vez que quedamos Ay Otra vez la palabra Bueno Ahí me está tirando flecha Te vas a portar así de rosquete Te vas a portar así de rosquete Es que No, no, no No se puede ser más guarro No se puede ser más guarro Porque no hay como Hasta luego Listo Solo quedamos tú y yo He cumplido yo mi propósito Como guardaespaldas Ya saben chicos Contratadme por favor Al más 593 05 0 0 0 0 6 6 7 5 5 Bueno No has entendido el número Pero no es culpa Ahorita sí ¿Dónde estás? Pero Serás cabronazo ¿Serás? ¿Por qué? Ah, se me cheto todo Y para que muera Pues bueno chicos Hasta aquí el video La verdad Espero les haya gustado muchísimo Suscribiros al canal Si no están Compartidlo con todos sus amigos Si queréis más videos Con King Yu El manquito Mientras le enseño a jugar Bueno, si queréis Que le enseñe a jugar Para traerle más videos Con King Yu Si es que él también quiere Dejalo en los comentarios O da un like Y ya está O sea No hay más ¿Tú qué opinas? King Yu Eh Deben dislike al video Gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Adiós Despídete Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!